La Secretaría del Bienestar informó que la vacunación para el rezago de docentes que aún no se aplican en inmunológico contra el COVID-19 no podrán aplicárselo en las etapas de inmunización del grupo poblacional de 50 a 59 años de edad o en las futuras jornadas de vacunación, esto debido a que esa inmunización no estuvo a cargo de esta secretaría. Los docentes que no cuenten con la vacuna pero que han decidido aplicársela para poder regresar a las aulas deberán levantar una lista del rezago en su escuela y esa escuela deberá pasarle a la Secretaría de Educación Pública para que nuevamente hagan un pedido de las vacunas que faltan para los docentes, es por eso que no se les podrá aplicar en las siguientes etapas a menos que cuenten con las edades correspondientes de acuerdo a la etapa que se encuentre activa la vacunación, mientras tanto tendrán que esperar indicaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública para ver si habrá otra jornada de vacunación para el rezago de los docentes que no se vacunaron. Con imágenes de Sebastián López, informo para RCG Media 24 7, Fernanda López.